¿Qué tal mi gente? Acusan de obsesivo a el príncipe Harry y con respecto a Meghan Markle de que ella tiene el control. Mientras que ella sienta que tenga el control en la pareja, en la relación y en todo lo que concierne a Harry y las decisiones de Harry, ella va a seguir con él, con lo cual esto lo dice un experto, una experta real que sabe y conoce desde que nació Harry, cómo es, cómo siente, cómo padece y vamos a ver en torno a esto qué es lo que habría a futuro. Así que si os parece mi gente, os invito a suscribiros, a que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de los likes, la campanita. Comenzamos. Y es que con el peligro que asoma desde California, Estados Unidos, por el cual le dicen a Harry que hay, bueno, tenido un delito, habría cometido un delito con respecto a un derecho federal. Él debería haber dicho que había tomado estupefaciente. Él lo dice en su libro, sus memorias del año 2023, el año pasado, en Speir, en el cual reconoce haber tomado algún tipo, hasta tres tipos de estupefaciente. Y el hecho de haberlo reconocido hace que, bueno, peligre su deportación y tenga que ser trasladado de nuevo al Reino Unido. Claro, tal y como está la situación ahora mismo, es complicado contentar a Meghan Markle y, por otro lado, contentar también a su familia. Porque, claro, él quiere un poco ahí como regresar, reconciliarse con su padre, con su hermano y tal, pero Meghan está ahí como que es la que manda en la casa en ese sentido. No, tú no, tú quieres ir, vas a ver a tu padre y tal, pero eso de reconciliarse, de querer volver a vivir al Reino Unido, para nada. O sea, siempre se ha dicho que la aterroriza, la temoriza tener que regresar al Reino Unido. No quiere saber nada. Incluso se está hablando de que el día 8 de mayo no va a acompañar, en este caso, en ningún momento, a ver a Kate ni a su padre, ni siquiera a los juegos Invictus. Que los dos tienen contrato con Invictus, pero bueno, pondrán algún tipo de excusa, me imagino, y yendo a él, será satisfecho el contrato. Bueno, según The Sun, el medio digital que, bueno, últimamente está colaborando mucho con la casa real británica, el obsesivo Harry nunca dejará a Meghan Markle y ella será feliz mientras mantenga el control, dice un experto, la señora Seward. Hemos hablado de ella en otras ocasiones, en otras ocasiones, bueno, como si fuera aquí la pelada de Eide, reveló su opinión honesta sobre el nuevo programa en The Sun, Royal Exclusive. Bueno, la biógrafa real Ingrid Seward cree que la duquesa de Sassés seguirá siendo feliz mientras tenga el control. Es decir, mientras que ella siga notando que puede manejar a su antojo al príncipe Harry, a su pareja. Bueno, la pareja reveló esta semana que el duque y la duquesa de Sassés planean lanzar dos, no solo uno, sino dos proyectos en Netflix. La primera serie se centrará en Meghan y explorará los placeres de la cocina, la jardinería, el entretenimiento y la amistad, según Dateline. Es verdad que tiene muchos seguidores ella y no es necesario, para renovar con Netflix, no es necesario vender las intimidades de la familia real. De hecho, esto es un poco como Georgina, no es necesario hablar mal de terceros, simplemente tú enseñas tu vida. Ella es muy seguida, una influencer al fin y al cabo, y a la gente le interesa simplemente verla cocinar, verla podando el jardín, eligiendo un modelito para ir a no sé dónde, ir de tiendas, ir a comprar el pan. Simplemente eso a la gente le fascina, con lo cual no era necesario hacer un documental en contra de nadie. Y a pesar de los rumores de que la pareja estaba teniendo problemas en el paraíso el año pasado, Seward cree que esto demuestra cuán fuerte es realmente la pareja. En declaraciones al editor Matt Wigginson en el nuevo programa de The Sun Royal Exclusive dijo, creo que Harry tiene un amor obsesivo por Meghan, no creo que él alguna vez la deje, ella tiene el control y creo que mientras tenga el control será feliz. Creo que el matrimonio es bueno y están muy felices. ¿Quién no sería feliz viviendo en una hermosa casa con...? ¿Quién no sería feliz, no? Se pregunta. Viviendo en una hermosa casa con dos niños encantadores. Bueno, sé que no son populares en este país, pero eso realmente les preocupa. No sé, el programa está siendo producido por The Intellectual Property Corporation de Sony Pictures Television. Bueno, la duquesa de 42 años será productora ejecutiva junto con la directora de no ficción de Archie Will Channel Pink Sky. La segunda serie seguirá El amor de la pareja por el polo profesional, filmado principalmente en el campeonato abierto de polo de Estados Unidos en Wellington, Florida, el proyecto será producido por Boardwalk Pictures. Bueno, hay que decir que en este evento se han dado un beso Megan Markel y Harry con una copa de haberla ganado en polo, ¿no? Que es el deporte este que conoceréis, me imagino. Que va montado a caballo, creo que es así, ¿no? Y tiene como si fuera una especie de, no sé, de golf, ¿no? Una mezcla entre golf y fútbol, pero montado a caballo. Y bueno, se han dado un beso al estilo del año 85 en el que Lady Di y el príncipe Carlos en aquel momento se dieron un beso también cuando ganaron una copa también de polo. Y bueno, han recreado esa imagen, ¿no? Está siendo muy comentada y que no quería dejar también de pasar comentando esto. Bueno, el príncipe Harry de 39 años es conocido como un entusiasta jugador de polo. La pareja lanzó su documental Harry y Meghan en 2022 ofreciendo una visión de su relación publicada en dos partes. La explosiva serie documental lanzó bombas contra The Firm y la vio destrozada por expertos reales. Bueno, pero a pesar de la atención que llamó, ni siquiera se ubicó entre los 200 programas de Netflix más vistos de enero a junio. Es que es lo que os digo, para que sea muy visto tienen que vender cosas muy duras. Entonces, la vida de un influencer sí gusta, pero a lo mejor no para documentar. O sea, tienes que ser muy top, muy top, como Georgina o algo así, como Sergio Ramos, como, no sé, personas así que interesen mucho, la vida de no sé quién, de no sé cuánto, de becas, no sé, personas así muy influyentes. Yo creo que Meghan lo es, pero creo que se han confundido porque no lo han explotado demasiado y han explotado más la faceta más sencilla, que es la de hablar mal de terceros. Pero yo creo que a futuro, creo que sí podría funcionarles, ¿no? El hecho de la vida de Meghan creo que puede interesar. Meses después de la serie de Harry, Heart of Invictus, sobre los juegos del estado olímpico, de estilo olímpico, que inició para competidores, herido, fracasó. A ver, a ellos le proponen muchas cosas, se tienen que ganar la vida de otra manera, no tienen asignación, o sea, dependen de ellos mismos, más que nunca, y evidentemente, pues eso, eso hace que prueben muchas cosas, algunas cosas funcionarán, otras no. No con el nombre se gana todo, ¿eh? O sea, ahí tenemos a muchos artistas que, o futbolistas como Gennar Piqué, que por más contactos que tiene con youtubers, streamers y no sé qué, al final se está comiendo un mojón, hablando claro, se está comiendo un mojón con respecto a la Kings League, ¿no? Y la serie animada de Meghan Pierl es sobre una niña inspirada en figuras femeninas históricas, se abandonó cuando aún estaba en etapa de desarrollo. Se cree que Harry y Meghan se les pagó, se les pagó solo la mitad de su contrato, de 78 millones de libras. O sea, ojito que con cualquier chorrada que hacen, tienen que llevar una vida bastante alegre, porque con cualquier chorrada que hacen, son dos personas al final que pueden trabajar, y por cada chorrada que hacen, ya sea por juntos o por separado, estamos hablando de que su caché es bastante elevado, ¿eh? Hombre, no es para menos, no estamos hablando de, aunque no ejerzan, pero de duques, ¿no? De príncipes del Reino Unido, nada más y nada menos. Bueno, se dijo que obtendrán el resto solo si producen contenidos de verdadero interés antes de finales de 2025, es decir, que bueno, en un principio la mitad de 78 millones se lo han embolsado, y a la espera un poco de si aquí a 2025 generan el contenido suficiente como para que se lleven el resto. Oye, es un desafío que no está nada mal, ¿eh? 30 más, algo más de 30 millones de dólares, de libras, perdón, libras, ¿eh? Que además la libra está muy cara. Estamos hablando de, no sé si 90 al cambio, 90 millones de dólares o de euros aproximadamente, tendría que mirarlo, pero bueno, básicamente sería eso, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.